El Magallanes es un hostal pequeño situado en Ferrol, en la ruta del Camino de Santiago. El hotel ofrece alojamiento, con una buena relación calidad-precio y conexión inalámbrica a internet, gratuita. El hostal Magallanes está a 15 minutos a pie del centro de Ferrol, cerca del centro comercial de Narón. Hay servicios regulares de autobús hasta el centro de la ciudad. La playa de Doniños está a 10 kilómetros y Santiago de Compostela, a 80 kilómetros. Las habitaciones del hostal son cómodas y luminosas. Todas tienen baño privado, televisión vía satélite, escritorio y calefacción central. Algunas habitaciones tienen balcón. El Magallanes tiene un restaurante tradicional que sirve comida gallega casera. También dispone de un bar y una terraza. El hostal cuenta con un mostrador de información turística, y el servicio de lavandería está disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.